La carrera de Federico Redondo empezó en Argentinos Juniors, aunque el volante categoría 2003 no nació en Argentina. Yo nací en Madrid cuando mi papá estaba jugando en el Milan, después viví en Italia hasta los dos años y de ahí me fui a Madrid hasta los cinco. Su padre, Fernando Redondo, reconocido futbolista argentino, hizo carrera en Real Madrid, aunque Federico no lo vio jugar allí, le transmitió la pasión por el merengue y también por otro club del fútbol local. Desde que soy chiquito, que está en casa, siempre se unió por el Madrid. Aspirando a lo grande, me gustaría jugar en el Real Madrid. Tu viejo, en su momento, hace poco, reconoció que siempre fue hincha independiente. ¿Vos también? Sí, es algo de familia. El 11 de julio de 2022 debutó con la camiseta de Argentinos Juniors en un encuentro ante Tigres donde solo ingresó dos minutos y entró en contacto una vez con la pelota en la victoria en la paternal por 2 a 1. Tocó una pelota y la tiré allá a las nubes cuando pasé. Pero por lo menos me animé, ¿no? Se va a venir el tirón de oreja de tu viejo. Él tampoco pateaba mucho. Unos meses después, en abril de 2023, llegaría su primer gol con la camiseta del bicho. En la baja González Metili, redondo brazo. ¡Gol! ¡Gol! Por sus buenas actuaciones, incluso en Copa Libertadores, Federico empezó a ser considerado en la selección argentina, aunque desde España también estaban atentos. A lo más grande que puede llegar un jugador de fútbol es a vestir la camiseta de su selección. Así que sería un sueño. Mi corazón está puesto acá en Argentina. Mascherano lo convocó a la Sub-20, donde compartió entrenamiento en Ezeiza con su diólogo Lionel Messi. Federico Redondo usó la número 5 en el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Argentina, donde la selección tuvo una fase de grupos perfecta, sacando 9 sobre 9 puntos, culminando con una goleada 5 a 0 ante Nueva Zelanda, lo que despertaba la ilusión de los pibes. Para ser campeón hay que ganarla a todos, así que el que venga, bienvenido sea. ¿Está para ser campeón de Argentina? Sí, estamos para ser campeón. Pero la ilusión argentina terminaba antes de tiempo, a pesar de la gran primera ronda, la selección caía 2 a 0 ante Nigeria. En octavos de final, Federico Redondo debía volver a ponerse la camiseta de argentinos, donde el número 5 del bicho era titular en ambos partidos de la serie de octavos ante Fluminense, donde iba a haber derrota con muchísima polémica. El gol de Samuel Xavier, que desataba la pelea en la zona de los bancos de suplentes, argentino se sentía perjudicado y Federico expresaba su descontento. Intento no hablar y progresar, pero le doy como mínimo dudoso. Sabíamos que iba a ser así y que estaba en contra de todo, que era por suelto contra todo el mundo, porque es un gol grande y realmente no lo que iba a lograr. A pesar de quedarse sin Copa Libertadores, Federico Redondo iba a llegar a su segundo gol en primera división, en la paternal nuevamente, esta vez ante Huracán. Y aunque el encuentro terminaría en derrota 2 a 1, el volante soñaba en grande. Quiero ser campeón con los argentinos juniors, es un sueño que tengo. En el preolímpico sub-23 volvió a ponerse la camiseta de la selección argentina, donde incluso fue capitán en algunos partidos. El mediocampista tuvo grandes actuaciones en lo que fue la clasificación de la selección a los Juegos Olímpicos, con un gol clave en la fase final ante Paraguay. Tiago Alarco, el arquero rebote, está Redondo, lo atapó el arquero, Redondo, ¡gol! ¡Gol! El gol de Redondo puso el empate sobre la hora y dejó con vida a la selección argentina en el preolímpico. No te quedó coma, podías el arquero cerca, te tocó levantarla, picarla y por suerte entró. Sí, por suerte entró, menos mal, si no me mataban. Aunque Redondo no jugó el último partido de la competencia, la selección de Mascherano logró un triunfo épico ante Brasil, que confirmó la presencia de Argentina en París 2024. Creemos que Brasil salió a defenderse, nosotros hicimos lo que hacemos siempre, que salga a ganar y por suerte lo logramos. Hasta quizás fue injusto sufrir tanto, ¿no? Creo que por el juego que tuvimos nos merecemos haber clasificado en las dos primeras fechas. ¿Y esto de jugar un juego olímpico, quizás con Leo? No, bueno, sería un sueño enorme. Recientemente se confirmó la venta de Redondo al Inter Miami por 8 millones de dólares, donde Federico cumplirá su sueño de ser compañero de Lionel Andrés Mesa. Para mí es el mejor de la historia. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.